Soy bautizado como manda el salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis pecados los borró mi salvador Quiero llegar puro y limpio en su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo No miro más que el camino de la fe Seguiré a mi Jesús Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios Que me guarde su amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo ¡Suscríbete! Divino compañero del camino ¡Suscríbete! Tu presencia siento yo Al transitar Cristo ha disipado toda sombra Ya tengo luz La luz divina de su amor Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo 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 Mi Salvador Acéptalo 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 Contigo Contigo la jornada se hace corta No habrá sed Ni el sol fatigará Si en el mar las olas amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Acéptalo, acéptalo mi Salvador Tuve una vez una lección Si fue una prueba la que Dios me mandó Pues en verdad yo sentía morir Por la angustia de una enfermedad Empecé a confiar en Dios que Él me iba a sanar Porque no hay otro más en quien confiar Ay, tenemos a un Dios poderoso ¡Qué felicidad! Le busqué, le busqué, le clame y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Le busqué, le busqué, me busqué, me ayudé Le busqué, me busqué, le clame y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más, porque solo Cristo me puede ayudar Empecé a confiar en Dios que Él me iba a sanar, porque no hay otro más en quien confiar Ay, tenemos a un Dios poderoso, ¡qué felicidad! Le busqué, le clamé y ayuné, hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más, porque solo Cristo me puede ayudar Le busqué, le clamé y ayuné, hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más, porque solo Cristo me puede ayudar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque Él es tu ayuda y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Cuando te sientas cansado, cuando te sientas cansado y tu cruce apesada Clama al canal, clama al Señor Jesucristo y Él te ayudará Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque Él es tu ayuda y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Cuando te sientas cansado Sin Dios no podrás caminar Porque Él es tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar 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 Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádida de Dios es vida eterna Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro y un día con letras de oro mi nombre escribió Allá en su libro santo mi nombre escrito está y con un nombre nuevo un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz Al oír su palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz ¡Dios! 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 Traía el corazón herido, yo herido de pie a cabeza Me había herido el enemigo a punta de sus saetas Por poco pierdo la vida Me embargaba la tristeza De pronto salió un amigo, me hablaba con gran firmeza Me dijo Cristo te ama, también quita la tristeza Si el diablo te tiene herido Jesús te da vida eterna Desde ese mismo momento le entregue mi vida entera Jesús sano mis heridas Y tengo la puerta abierta para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Amigo, ¿qué es lo que esperas? Que sigues con tu tristeza Si el diablo te tiene herido y quiere que tú te pierdas Y llevarte al mismo infierno Y allí quiere que perezcas Hoy date la media vuelta y dile con gran firmeza Yo voy a servirle a Cristo Yo voy a servirle a Cristo Yo voy a servirle a Cristo Tú vete con tu problema Yo quiero gozar mi vida Desde ese mismo momento Desde ese mismo momento le entregue mi vida entera Jesús sano mis heridas Y tengo la puerta abierta Y tengo la puerta abierta para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Y también le entregue tú Con la puerta abierta Y luego de froze Gracias. 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 Gente pobre fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios. En los montes pasaba las noches, por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndolo en su comentario Que ni en todos los libros del mundo, se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron sus hazañas, de aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirable, y de grande también respetado Con dominio reprende los vientos, a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades Los años han pasado y Dios sigue esperando Con sus brazos abiertos, aún te está esperando Que tú vengas rendido, hasta sus pies llorando Para darte su amor, que tanto has anhelado Ya no nos crees más, este hermoso llamado, recibe ahora mismo Confiesa tu pecado, apártate de él y serás prosperado Y así podrás contar con Jesús a tu lado Y así podrás contar con Jesús a tu lado Los años han pasado, tu fuerza se acabaron Y aún hasta el cabello, en tu vida cambiaron Y aún en la vejez, Jesús te sigue amando Él nunca se ha cansado, hoy porque está esperando Ya no desprecies más, este hermoso llamado Ya no desprecies más, este hermoso llamado Decídete ahora mismo, confiesa tu pecado Apártate de él y serás prosperado Y así podrás contar con Jesús a tu lado Y así podrás contar con Jesús a tu lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video ー Pueblo Gracias. 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 Él quiere salvarte, del pecado Él quiere sacarte, hoy no rechaces, ven a Él, mañana es tarde. Jesucristo el de ayer, es el mismo de hoy, Él quiere ayudarte, Él quiere salvarte. Él quiere ayudarte, Él quiere salvarte. Tus amigos te fallan, te faltan, no hay amigos aquí en esta vida. Pero aquel que murió en el Calvario, hoy te extiende su mano y te ama. Amigo, como Cristo, no hallarás. Jesucristo el de ayer, es el mismo de hoy. Él quiere ayudarte, Él quiere salvarte. Jesucristo el de ayer, es el mismo de hoy. Hoy, Él quiere ayudarte, Él quiere salvarte. Porque un amigo, como Cristo, tú no hallarás. Jesucristo el de ayer, es el mismo de hoy. Por la mañana, muy tempranito, cuando apenas se ve brillar. La luz primera, los pajaritos, todos se ponen a cantar. Luego aparece, allá en el oriente, el primer rayito de sol. Luego se esparce por el ambiente, por las bondades de nuestro Dios. Dando gracias por su amor, como hace la creación. Por dejarnos un día más, y volver a ver el sol. ¡Qué momento más hermoso! ¡Cuánto gozo siento en mí! Todo se torna dichoso. Ante Dios, el gran creador. Ante Dios, el gran creador. Por la mañana, muy tempranito, cuando apenas se ve brillar. La luz primera, los pajaritos, todos se ponen a cantar. Luego aparece, allá en el oriente, el primer rayito de sol. Luego se esparce por el ambiente, por las bondades de nuestro Dios. Las aves con dulce afán, entonan toda su cantar. Y sus cantos dejan ver, su amor a Dios con gratitud. Jesús, sólo el hombre siendo él, lo más amado de Jesús. Debe recordar también, que debe cantarle a Dios. ¿Qué significa ese rumor? ¿Qué significa ese copé, quien muere un día y otro así, la muchedumbre con lo de él? Responde el pueblo en altavoz, pasa Jesús de Nazaret, responde el pueblo en altavoz, pasa Jesús de Nazaret. ¿Quién es decir ese Jesús que manifiesta tanto de él? Porque a su paso la ciudad se agolpa ansiosa en torno de él. Lo dice el pueblo y su voz, pasa Jesús de Nazaret, lo dice el pueblo y su voz, pasa Jesús de Nazaret. Jesús que vino aquí a sufrir, angustia, pan, cansancio y sol, y dio consuelo, paz, salud, a cuantos viera padecer. Por eso alegra el ciego Dios, pasa Jesús de Nazaret. Por eso alegra el ciego Dios, pasa Jesús de Nazaret. Aún hoy viene el buen Jesús, dispuesto a hacernos mucho bien, y amante que ama a nuestro hogar, y quiere en él permanecer. Si acerca hoy no oís la voz, pasa Jesús de Nazaret. Si acerca hoy no oís la voz, pasa Jesús de Nazaret. Mas si su gracia rechazar, su amor mirando acondesce. En triste el ciego marchará y en vano luego clamaré. Es tarde ya dirá la voz, pasó Jesús de Nazaret. Es tarde ya dirá la voz, pasó Jesús de Nazaret ¿Qué significa ese rumor? ¿Qué significa ese tropeel? ¿Quién puede un día y otro así la muchedumbre conmover? Responde el pueblo en alta voz, pasa Jesús de Nazaret Responde el pueblo en alta voz, pasa Jesús de Nazaret Hace mucho tiempo empecé a clamar a Dios Por un arrepentimiento de corazón En la vida de toda mi familia Ya empecé a ver tu respuesta, oh Dios Pero no me cansaré hasta vencer ¿Cuántos padres hay clamando por sus hijos? ¿Cuántos hay clamando por toda su familia? Pero se han cansado Y no han podido vencer Vamos hermanos, peleemos, peleemos Y no nos cansemos Porque me duele Aquí adentro de mi corazón Que un día mi familia se quede Y espero que a ustedes también Les duela el corazón Y si no lo sienten Empiecen a sentirlo Y si no lo sienten ¿Cuántos padres hay clamando por sus hijos? ¿Cuántos hay clamando por toda su familia? Pero se han cansado Y no han podido vencer Y no han podido vencer Vamos hermanos, peleemos, peleemos Y no han podido vencer Y no nos cansemos Porque me duele Aquí adentro de mi corazón Que un día mi familia se quede Y no han podido vencer Y espero que a ustedes también Les duela el corazón Y si no lo sienten Empiecen a sentirlo Y no han podido vencer Y no han podido vencer ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo en qué sombra sí? ¿Cómo sentirme solo Si Cristo es mi consuelo Si Cristo es mi consuelo Mi amigo siempre es fiel Si aún las aves tienen Seguro así duele Si aún las aves tienen Seguro así duele Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si aún cuida de mí Si aún cuida de las aves Cuidará también de mí Si aún cuida de las aves Cuidará también de mí Nunca te desalientes Oigo al Señor decir Y en su palabra te adoro Hago al dolor huir Si a mí la fe desmaya Y caigo en la ansiedad Tan solo Él me levanta Me da seguridad Tan solo Él me levanta Me da seguridad Tan solo Él me levanta Me da seguridad Y aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Yo quiero trabajar por el Señor. Confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar 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 en la viña del Señor. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu Y esos montes se moverán, más con su santo espíritu Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que sólo Él es fiel Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que sólo Él es fiel Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que sólo Él es fiel Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que sólo Él es fiel Y decidle que sólo Él es fiel Siempre que leo la historia de Cristo Me quedo pensando con gran emoción En el privilegio que muchos pudieron de ver su rostro, sentir su voz Yo también quería la misma alegría de tenerlo cerca, muy cerca de mí Mirar sus ojos serenos y bellos y cómo sería tan feliz así Quería saber cómo era su rostro, figura gloriosa que era tan linda Inspiraba fe, también confianza y daba a todos su gozo infinito Al ver los grabados de cuadros de aquellos que dicen ser mi Señor Mi ser no acepta lo que está en la tela Mi ser no acepta lo que está en la tela, es falsa la inspiración del pintor No creo, no creo, no creo, no creo en un Cristo vencido Lleno de amargura, semblante de dolor Yo creo, no creo, no creo, no creo, yo creo en un Cristo vencedor Y un día también le veré cargar Y es lo que creo, solo por la fe Oh, aleluya, veré su rostro Diré a Jesús tal como es Él Tal como es Él No creo, no creo en un Cristo vencido Lleno de amargura, semblante de dolor Yo creo en un Cristo de rostro alegre Yo creo en un Cristo que es vencedor Y un día también le veré cargar Y es lo que creo, solo por la fe Oh, aleluya, veré su rostro Diré a Jesús tal como es Él Tal como es Él Le voy a ver No creo, no creo, solo por la fe Ví al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo con su gloria alto y sublime Por encima de él había serafines alto y sublime Y sus alas cubrían su rostro y a sus pies cubrían alto y sublime Y el uno al otro daban voces que decían alto y sublime Santo, 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 que obade los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Santo, 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 que obade los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Ví al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo con su gloria alto y sublime Por encima de él había serafines alto y sublime Y sus alas cubrían su rostro y a sus pies cubrían alto y sublime Y el uno al otro daban voces que decían alto y sublime Santo, 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 que obade los ejércitos Santo, 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 que obade los ejércitos Santo, 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 que obade los ejércitos Santo, 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 que obade los ejércitos Santo, 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 Gracias. 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 Gracias.